Hola Lorenzo, hola a todos. Bueno, hoy les traje nueva colaboración. Centro de Convenciones en Buenos Aires, SEC. Se ubica en el barrio de Recoleta y tiene capacidad para 5.000 personas. El Centro de Convenciones se inauguró en septiembre de 2017 y es una de las obras más importantes en los últimos años de la ciudad de Buenos Aires. Se caracteriza por su calidad de edilicia, la originalidad arquitectónica y la versatilidad de sus espacios interiores libres de columnas. Tiene la capacidad para 5.000 personas aproximadamente, con una sala plenaria y una sala auxiliar, oficinas, lugares para reuniones y un vestíbulo de 1.600 metros cuadrados. Consta de tres niveles subterráneos para prolongar el paisaje del predio entre la Facultad de Derecho de la UBA y el Parque Thais. En total, tiene un parque exterior de 18.000 metros cuadrados. La sustentabilidad como prioridad. Además de preservar el espacio verde y los árboles añosos, el centro fue construido desde una perspectiva sustentable, con iluminación que permite ahorrar luz eléctrica, el riego que se hace con agua de lluvia y paneles solares en el exterior. Ubicado estratégicamente en el corazón de Recoleta, tiene un fácil acceso a través de diferentes líneas de colectivos, bicicletas públicas o personales. Y la estación de Shopté, la línea H, que recorre desde Facultad de Derecho hasta Hospitales. Y un amplio estacionamiento para autos particulares. Facultad de Derecho. Este edificio, que data de 1949, Ismael Chiapore y Pedro Vivent, está inspirado en el más puro estilo dórico, sin otra decoración que la que le presta su propia escultura monumental. Ocupa una superficie de 40.000 metros cuadrados, que se distribuyen en la planta baja, piso principal y dos pisos altos. Y cuenta con un museo, una pinacoteca y una biblioteca especializada. En su interior, en el salón de actos, se destaca un óleo de grandes dimensiones del artista Antonio González Moreno, que describe la ceremonia de inauguración de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Derecho fue fundada en 1821 por el doctor Antonio Saenz. La Facultad de Derecho. Acá llegó la colaboración de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Se me cuidan mucho y bueno, hasta la semana que viene. Chau chau.